Música Los principales ejecutivos del banco Peravia fue según Peralta el detonante para que los acusados armaran un plan en contra de su cliente que según dice estuvo a punto de materializarse en octubre Se inventaron que él le había puesto en un mensaje de texto a José Luis Santoro una supuesta amenaza Asegura que la mañana del 28 de octubre hombres armados se presentaron al hotel Holiday Inn con la intención de secuestrar a Luis Ríos Virla Había llegado esa noche anterior con 5 venezolanos más que venían a reclamarle la devolución de su dinero al banco Peravia Pero la llegada de ellos estaba previamente anunciada porque ya ellos se saltaron de hablar con José Luis Santoro Que venían, que el dinero, que sí, que ahorita, que mañana Y a eso de las 6 de la mañana él me llama y me dice que hay varios oficiales de la policía buscándolo con una orden de arresto Sostiene que tras meditar sobre lo que le había dicho su cliente pensó en un intento de secuestro Yo le dije no te muevas de ahí que cuando viene a ver te van a secuestrar Por otras amenazas que ya yo había percibido en ellos, en ese grupo De inmediato salió hacia el hotel y en camino contactó al 911 y a la policía Cuando llegamos todos juntos allá fue evidente, 14 civiles, no había ni siquiera un policía Cuando la policía viene y los encañona le encuentran una escopeta, le encuentran dos navajas, le encuentran algunas almas Le encuentran cinta de una gris que se utiliza propia, que utilizan los secuestradores, le encuentran soga Tres vehículos de lujo Un audio obtenido por el informe revela una conversación entre Ríos y Pausides Morales Empleado del Banco Peravia y quien reside en un apartamento alquilado por 1.900 dólares mensuales pagados por esa entidad bancaria Pausides Morales es una persona que ellos tenían Y que manejaba una célula, un grupito de da susto a los clientes No solamente está deportado por droga Sino que en el Banco Peravia deben haber Un innumerable número De préstamos fantasma que le hacían El diálogo que escucharán a continuación tuvo lugar en momentos En que Morales se presentó al hotel Donde se hospedaba Ríos E intentó ejecutar una orden de arresto Aparentemente sin la presencia de ninguna autoridad Yo estoy tratando de buscar que la vaina no llegue a donde va a llegar Bueno, pero tú me estás diciendo a mí que me van a poner preso Que el carajo hizo la verga para ponerme preso Deben sentarse De la misma manera que se sentaron cuando hicieron el negocio De buena fe De buena fe deben ser Pausides, tú sabes, yo no hice ningún negocio con él Él se robó un dinero y tú lo sabes Yo no conozco a José Luis ni era amigo de él de antes Él y Gabriel Jiménez son estafadores profesionales Son unos delincuentes Yo no tengo amistad con delincuentes Y no me van a asustar Y si me van a poner preso me van a matar Dile que le echen cojones Pausides, mira lo que te voy a decir Que le echen cojones Yo no hablo con malandros y ahora menos Ahora se desató la furia Ahora la guerra es en todos los sentidos Con la guerra es guerra Dile que se agarre los pantalones Porque lo voy a destruir A él y al que se le ponga al lado De la manera que está estructurada la cosa Yo tengo la ley de mi parte ¿Entiendes? Pero yo tampoco quiero pisotearte Él tiene una sola opción en su puta vida Pagar Si él no paga Lo voy a destruir Lo voy a destruir Yo vine aquí por una manera de mediar Esto a las seis y media de la mañana A mí es una manera de mediar Yo lo que estoy viendo es que haya amedrentamiento Es más, si tú me esperas yo bajo Y te veo a los ojos y te lo digo Ellos han hecho eso en Venezuela Ellos en Venezuela inventan una vaina Y ponen preso a la gente con el 6 CPC Yo eso lo sé Y eso lo tengo clarito Yo tengo el número Del número del mayor Que tiene la orden de prisión Él se puede mover Todo abogado con él Para que le dé un par de pesos Y que dejen la vaina así En lo que él se mueve 8, 29 9, 23 9, 4, 5, 2 9, 4, 5, 2 ¿Mayor qué? Casillas Cuando a él lograran llevárselo de ahí El plan era Ya los abogados tenían los documentos preparados Para ponerlo a firmar un descalgo Haciendo constar que él recibió su dinero Y que no le debían Y que él renunciaba a cualquier acción Sostiene que interpusieron una querella En contra de los 14 civiles Que sin la presencia de autoridad alguna Pretendieron ejecutar una orden de arresto Se hizo la denuncia Ante la Fiscalía del Distrito Nacional Pero Yo le puedo decir que el dinero pudo más Cuando el caso llega a mano de la Fiscalía Los retrasan, los retrasan A pesar de yo haberle advertido Se le va a pasar el plazo de la 48 horas Y sé que a propósito Yo sé que es una organización criminal Con ramificaciones donde quiera Peralta asegura que reintroducirá la querella En contra de Morales y los otros hombres Que se presentaron al hotel Señala que además de intentar arrestar a Ríos Morales también era captador de clientes Para la realización de préstamos irregulares Se encargaba de buscar gente en Puerto Plata Para darle préstamo Para que ellos aportaran la cédula Para darle 10 mil, 25 mil pesos Como hay muchísimo empleado ahora mismo En distintos sitios Al grito Porque son deudores de millones de pesos Que ellos no recibieron ni nunca vieron La cartera de crédito del Banco Peravia Es la más morosa del sector En junio de este año registraron pérdidas Por 117 millones de pesos Afectando su capitalización Esto sumado al incumplimiento con los ahorrantes Y al índice de solvencia Provocaron su disolución La institución había sido sometida A un plan de regulación Por la superintendencia de bancos Y aprobada por la Junta Monetaria Desde el 15 de abril de 2013 hasta la fecha Debido a que presentaba debilidades La superintendencia de bancos en principio Según se nos informó Solicitó a la Junta Monetaria La liquidación del banco La disolución del banco Y que la Junta Monetaria lo que hizo fue Que le dio un plazo al Banco Peravia Para que supuestamente Regularizar una situación Trayendo 2 millones de dólares Y depositándolo en el Banco Central Cosa que nunca pasó Lo que hizo fue dársele más plazo Incluso la fiscalía Estando apoderada de más de 20 querellas Lo que hizo fue Que le dio un curso normal a la querella Como si fuera un asunto de simple policía De acuerdo con datos ofrecidos A el informe Por la propia superintendencia de bancos Había una persona designada Por ese organismo regulador Desde abril del año pasado Trabajando dentro de la institución Para vigilar la ejecución Del plan de regulación Al Peravia también se le otorgaron Dos dispensas Una en septiembre Y otra en octubre De este año La más reciente Había sido por no publicar Estados financieros Al mes de septiembre La primera fue con respecto A la constitución De provisiones pendientes De algunas de sus carteras Los controles Que debió tener el gobierno Para que esto no ocurriese Deben llevarlo Al punto de responder Por todas y cada una De las inquietudes Y de los ahorros De los inversionistas Harrison Félix Es abogado de Robert Luther Norteamericano Que depositó inicialmente Más de 500 mil dólares En el Peravia Posteriormente En el 2013 Apertura Otro certificado financiero El día 4 de febrero Por la suma De 200 mil dólares Luther confió En su inversión Basándose En los estados financieros Del banco La cartera de crédito morosa Que según el estado Del 31 de diciembre Del año pasado Y publicado Por la superintendencia De bancos Ascendía a unos 291 millones de pesos El estado de septiembre De este año Que no fue publicado Pero al que Luther Tuvo acceso Y nos facilitó Una copia Dice que la cartera Vencida Superaba los 1.335 millones De pesos Una diferencia De más de Mil millones En nueve meses No se justifica Que en un marco De controles Que establece La ley monetaria Que establece La superintendencia De bancos La junta monetaria En un año Es decir Al 31 de diciembre Del año 2013 La cartera de crédito Se encuentra En 16.7 Y luego Nueve meses después Al 30 de septiembre Del cruzante año 2014 Dicha cartera De crédito Haya aumentado Un 83% Depende A Gracias por ver el video.